Sin más recursos escénicos que sus propios cuerpos, la decena de bailarines y bailarinas se apoderó del espacio teatral, que como el resto de los recintos cervantinos, este año luce un enorme moño de luto por el sismo del 19 de septiembre. El director es Anirudha Das, ganador del gurú Deva Prasad Das Award en 1993, quien ha infundido al Nadja Ballet Center un enorme orgullo por su patrimonio. La cosmogonía de la India es rica en personajes fantásticos y poderosos, protagonistas de leyendas y mitos sobre la creación del mundo, el desarrollo del humano y entendimiento del universo. A partir de esa herencia, la agrupación ha confeccionado sus espectáculos. Esta compañía, actualmente es una de las instituciones de baile más antiguas y prestigiadas de esa nación, presentó Samambya en el Teatro Cervantes como parte del 45º Festival Internacional Cervantino, que llegará a su conclusión el próximo 29 de este mes. Notimex.